Y ahora arranca a Ventisco, Ventisco y Xavi en 3, 2, 1 Porque eso no es improvisación Este para mí es una ramera, ya traigo puleras, pero en la cuchara sopera Ya en la cuchara, en la cuchara te la meto por el orto Para que veas mi hermano como que te jodo Y ahora vas a hablar de mi cruz como un bobo Y hablaría de la tuya, pero te odies todo El orto, pero este no es bueno, o si sería bueno Pero si lo vemos de otro extremo, el hoyo que me habla este memo Es el agujero de gusano en un mundo paralelo El agujero de gusano que es lo que me dice el pana Esta rima es adictiva como marihuana La patada por el culo hasta mañana Y el golpe va en directo a tu manzana La pana quiere que lo parta Adivina quiénes son los asistentes de Monarca Eres idiota, me das falta Más al lado, te llevo la palma Hay que hablar de Monarca en medio de la pista Si sabemos que Kellogg es un inversionista No sabemos la verdad, porquería Te besen, es tensaferro, tú eres el dueño de la feria Te besen, o que los, es mi inversionista Eso me hace ver del país, tercermundista De que quieras ganar con freestyle Hace ver que ni siquiera puedes encajarle en una pista Tercermundista y tú eres también de esta ciudad Yo también eres peruano, idiota sin humildad Los que me traen a raperos de mala calidad No hay peor hombre que es alguien que no tiene identidad Yo soy peruano, pero le pego al free Porque sé como peruano me voy a morir Pero como Vargas Llosa, yo voy a sufrir Y como buen peruano voy a morir en París Hay que lo que me dicen, pero sabes que te arrimo Vargas Llosa, te coges a tu prima Yo me cojo al primo Te he perdido el escenario Te he partido el culo, así que Kellogg diga lo contrario Tiempo Tiempo Todos nos cogemos a fuma Dime los primitos 1, 2, 3, 2, 1 Replica 4x4, 4 salidas Arranca Chobi Elmer 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 El Game ____ Que de WT 8x4, 4x2, 6x0, 9x4, 9x7, 10x2, 10x0, 11x4 Elmer 12x10, 11x5, 1x 10x1, 13x15, 2x7, 9x5, 3x6, 9x0, 9x7, euro cable Si los lo veo, escupeo por monedas que lo mío es la fuente de los deseos, yo le gano a este y su conjunto, no es sismo, es terremoto, superé los 7 puntos, habla de conjunto, este jodido subnormal, su vida domina a todo en el conjunto universal, como puedes hablar de conjunto, oye maini, te dejo los ojos rojos como conjuntivitis, como conjuntivitis pero no se ve, de que si me meto ese clip, veo hasta en 3D, que eres universal, de eso me quieres hablar, lo tuyo viene es entre 3D, nunca jamás, dice que no lo ve mi hermano, el instrumental, lo que vas a ver es que en la ronda te hago anal, yo lo veo todo transparente, el instrumental, lo veo transparente, pues tengo ojos de cristal, bailao del anal, es lo que me habla el chiquito pero hoy día yo soy tu maldito, y te escupo sin humillo, eres feo, y eso que para ser buenito, tu freestyle es el video porno, pero de marcialito, de marcialito mi hermano, pero ya te tacha, famoso por un video de caché, Kim Kardashian, te lo digo, te mato en el lugar, prefiero ser feo que usar lentes, para poder pulsear, y luego dice que la cultura no está hecha, te mato con la cacha, y la cosa está hecha, lo mejor de matarte es que no levanto sus pies... queeeeeeeeeé bravo, el mervive en 3, 2, 1, ventisco, río para chau y río para chau...